Épica avisó de que iba a ir con lagla Estamos en medio de todos los pilas Si guan, mejoras conchetumare Se organizan para disparar en los feos fulios Oh, me dicen tocar Me tambien No tiene escudo ese guan, esta guaquita es 31 guan La verdad Le va a matar al otro guan El otro esta allí y no tiene escudo Si esta 31 te dije que la viena Te mueren una pelota Me mueren una pelota ¿La culenta? Me voy a matar este gueta culiao Ah, se estan peleando Asqueroso conchetumare hijo de perra ¿La aguantai? Si Toma gueta culiao ¿La minis duera? ¿La minis duera? ¿La minis duera? Si no, la minis duera ¿La minis duera? hay gente acá en el drop me vio conchito con la primera de seculea hermano le quito el peso con el trato suyo esta aquí con la buena ahí esta el otro le quite también 30 mide el escudo se bajó, se bajó, está avanzando va a la mata a la tormenta se arranca, se arranca y ya lo mate buena Juan, ahí me dio el escudo la gente se arranca la gente se arranca la gente se arranca la gente se arranca pero la gente se arranca esta el otro ah, esta avanzando el otro está disparando tenemos uno arriba también si, el amigo ahí esta, bajó, bajó de acá buena Juan pero están avanzando para acá me pido la tormenta, me di cuenta 35 de vida le pegue a los dos le quité todo el escudo buena Juan, rusión al soncho vámosle, le voy a espanear a estas así ya, bajé uno conchito madre donde esta el feo julio donde esta abajo tuyo no, conchito madre se calentó la minicam esta escondida dentro el feo julio ya cuantos mataste yo? 12 wean esta huea buena hermano al segundo intento de partida todas mi banda somos chichis la conga, camina, camina la 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 No, 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 no. I will die on your feet.